Hola, hola, ¿cómo están mis amigos? Bienvenido a un nuevo video. En el día de hoy te quiero hablar de la poderosa semilla de aguacate o pepa de aguacate. Te voy a decir algunos beneficios porque son inmensos. Además que el aguacate es riquísimo en nuestra comida, en nuestro platillo, en nuestras ensaladas. Su semilla es buenísima para muchísimas enfermedades. La semilla de aguacate previene infecciones de la piel. Es un antiinflamatorio, es un antioxidante, previene los dolores musculares, nos ayuda en el cansancio físico, combate el colesterol malo, combate el envejecimiento de nuestra piel, ayuda a prevenir enfermedades estomacales, fortalece el sistema inmune, reduce el estreñimiento, previene la diarrea, vitamina E y vitamina C, prepara el baño de asiento en hemorroides, fisura y dolor pélvico. Espero que después de saber todo este beneficio no deje de consumir la semilla de aguacate. Mira el video completo paso a paso todo lo que hago y mira como se consume. Se la puedes agregar tu platillo favorito. Salada, sopa, carne. Salada, sopa, carne. Salada, sopa, carne. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Comparte con todos tus amigos. Si aún no te has suscrito, suscríbete. Hasta un próximo video. Bendiciones. Gracias por tu apoyo. Dios te siga bendiciendo cada día más. Hasta un próximo video.